Espero que no robe la camioneta por aquí. Dijo que estaba abierto las 24 horas. Debe tener un guardia también. Todas nuestras cosas están ahí. Si la roban, estamos perdidos. Hermano. ¡Fanmagul! Hermanita, hermanita, ¿estás bien? ¿Qué te pasó en el pie? No es importante. ¿Cómo te hiciste eso? Hola, tía. Hola, sobrino. ¿Cómo estás? Estás grande. ¿Estás muy mal? Ya fuiste a ver un doctor, ¿verdad? No es necesario. No me duele. Hay mucha gente en las calles. Casi nos perdemos. Qué bueno que llegaron. No sé qué haría sin ustedes. Ah, ¿ni siquiera una bienvenida? ¿Por qué? ¿Acaso ya eres de Estambul? Vamos, vamos arriba. Quiero descansar. Sí, sígame. Vamos. Su identificación. Ah, identificación, Mokades. Aquí está, mira. Toma, sí. Aquí está. La identificación del niño. Espero que no tome mucho tiempo esto. Puedes ir arriba, yo me encargo. Está bien. Apúrate, apúrate. ¿Estás cansado? Sí. Ay, no pudiste encontrar uno mejor. Vi que hay muchos hoteles buenos. Es aquí. Bueno, ya estamos aquí. Pusimos la casa, la lechería, todo en venta. Bueno, este lugar es bonito. Es muy decente, Mokades. Y muy limpio. Pobre de ti. ¿Una cama doble? Ay, 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 que Dios te ayude. ¿De qué estás hablando? ¿Qué estupideces dices? Oye, ¿por qué me gritas? Ya no es una vergüenza. Ahora es tu esposo. Lo que tenía que pasar, pasó. Pásalo bien con él. ¿Por qué no te callas? Shh, 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 Mokades, shh. No la escuches, Fatma Gul. Ja, ja, ja. ¿Hizo que nos viniéramos aquí y ahora me habla así? ¿Qué se cree esta niña? Su habitación es la del lado. Vamos, Rami. No, déjala ahí. Ahí está la ropa de Fatma Gul. Dormiré con ustedes. Claro. Quédate con nosotros. ¿Y ahora qué es esto? Vamos. ¿Te vas así nada más? Yo ya cumplí con mi parte. ¿De qué estás hablando? Esto no puede ser. ¿Qué significa? ¿Te vas así nada más? ¿Te vas a ir? Nos dejas solos. No conocemos nada aquí. Dejamos todo atrás y nos vinimos a la ciudad. Todo por culpa tuya. ¿Qué voy a hacer aquí? Con un niño y un esposo medio tonto, ¿ah? Necesito que me ayudes para organizarme. Eso ya te lo había dicho antes. No está todo arreglado solo firmando un papel. Al menos ayúdanos a instalarnos aquí. Ayúdanos al menos con eso, Kerim. Solo eso te pido. Serán solo unos días. Luego puedes ir donde quieras. Como sea, descansemos y lo hablamos mañana temprano. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Adivina por qué? ¿No durmió? Ya actúa como si fuera inocente. Eso me vuelve loca. Nada, Rami. ¿Qué haces? ¿Te vas a bañar? Ya me bañé antes de salir. No, no, no. ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. Estoy en el momento en mi tiempo.